Llevo tiempo intentando escapar de este lugar Lo agradezco pero creo que ya he borrido Con cariño oigo estas palabras Y antes de juzgarme pónganse en mi lugar No saben lo difícil de estos años Sin ver a mi mamá Ahora hice por mi, por mi familia, por Juanito y por Kimón Y si vuelvo un día porfa esperen por mi Otro día, otro concierto La entierada en el aeropuerto Otra vez que hablaron de mi Comentarios que no son ciertos Refiero a un saludo después la foto Hasta ahora recién lo noto Quisiera cometer errores Sin quedar con el cora rota Hace mucho no había mi abuelo Ni a mis amigos de la escuela Mi agenda siempre está teniena Que hace que el tiempo más me duele La gente olvida que tengo sentimientos Que soy humano también siento Pasamos muy buenos momentos Pero es hora de irme, lo siento El dinero no compra el tiempo Y tiempo es lo que más me falta Ahora que de verdad lo entiendo Que invito y te escribo esta carta Lo hice por mi, por mi familia, por Juanito y por Kimón Y si vuelvo un día porfa esperen por mi Esperen por mi Esperen por mi Esperen por mi Porfa esperen por mi Los voy a extrañar Pero este es el final